Es la segunda vez que nos toca ver a Olímpico, salió de un desafío muy cabizbajo. Recordemos que en el 2021, cuando se hizo la primera versión del desafío de Vox, estuvo también participando y llegó prácticamente a una semifinal o final y tuvo que salir porque no terminó la prueba, salió muy triste. En esta oportunidad pasó lo mismo, pues salió y además de eso también no salió solo, salió con Karen, que fue la chica que él fue a ayudar. Esto era lo que lo hizo sentir más impotente porque la gran responsabilidad en esta oportunidad caía sobre él, sobre cómo culminaba la prueba y no pudo darle con el tiro y tuvo que salir. Obviamente esto hace decaer a cualquier persona anímicamente y a Olímpico se le vio reflejado durante el final de la prueba. Estuvo muy triste, muy acongojado, no quería hablar con la mirada agachada, se le vio bastante decaído por esto porque sabemos que una persona que le gusta competir, que le encanta ganar, salir de esta manera no le parece. Y más con participantes como los que salió, como el vi, Natalia, definitivamente, pues esto lo puso muy, muy triste. Gracias. Gracias. Gracias.